En este video, te mostraré una guía completa paso a paso sobre cómo agregar el enlace de tu tienda SoPiFi en tu biografía de TikTok, ahora en 2024. Básicamente, lo que vas a hacer para poder agregar el enlace de tu tienda SoPiFi en tu biografía de TikTok, bueno, primero vamos a encontrar la URL de nuestra tienda SoPiFi, por supuesto. Entonces, simplemente iré a SoPiFi y, por cierto, si estás usando tu computadora ahora mismo y también quieres poder seguir paso a paso, no hay problema, para que lo sepas, porque esto funcionará tanto en tu móvil como en tu computadora. Solo necesitas iniciar sesión en tu cuenta de TikTok en tu computadora también y luego puedes seguir paso a paso. Entonces, ahora lo que vas a hacer es encontrar la URL correcta para tu tienda SoPiFi. Entonces, solo tomaré este como ejemplo aquí. Entonces, por supuesto, necesitas tener la URL correcta de tu tienda SoPiFi. Solo voy a usar su sitio web oficial como ejemplo para este tutorial, para que lo sepas. Así que voy a copiar este y luego voy a volver a mi cuenta de TikTok una vez más y luego llegaré a mi página de inicio aquí mismo como puedes ver. Y ahora, cuando estés en tu página de inicio, lo que vas a hacer es hacer clic en Editar perfil, haz clic en Editar perfil, debería llevarte a esta página aquí mismo. Ahora desplázate hacia abajo y busca la opción de sitio web, haz clic en la opción de sitio web, luego vas a pegar el enlace y luego no olvides hacer clic en Guardar en la esquina superior derecha. Y por cierto, si no tienes la opción de sitio web aquí como aquí.